La euforia que se vivía al interior del círculo español no se detuvo ni siquiera cuando se cortó la luz. Y como no, si tras la votación a mano alzada, el PPD ratificó una decisión clave para el futuro del partido. En este marco, compañero, senador y futuro presidente, el PPD hoy día acordó por unanimidad que usted sea nuestro abanderado presidencial. Y no solo nuestro abanderado, nuestro futuro presidente. El abanderado de los radicales, socialistas, comunistas y ahora del PPD comenzó su intervención haciendo lunguño a los laguistas. Mi reconocimiento de ayer, de hoy y de mañana para ese gran arquitecto y conductor de todo este proceso de renovación del socialismo chileno, el expresidente Ricardo Lagos Escobar. La proclamación de Guillermo se da en medio de una semana tensa entre el abanderado y el partido. Pero en el PPD desdramatizaron la situación y tras recibir el apoyo unánime, Guillermo sentó las bases de lo que será su propuesta programática de gobierno. Nueva constitución, matrimonio igualitario, migración, reforma educacional y la descentralización fueron algunos de los ejes del discurso del candidato. Con esto de hoy se cierra una etapa y ahora ya comenzamos la elaboración del programa y viene ya con varios lineamientos que recogen bien lo que los partidos en línea gruesa nos han planteado. Las ideas del laguismo están en el programa de Carolina Goch, están en el programa de Alejandro Guillén, están en el programa de Sebastián Piñera por lo demás. Que ha tomado literalmente las propuestas del lago en materia del Merval, en materia de Villarriele, en el tema de Transantiago. Yo he visto que tomó harta idea. El desafío ahora está en conquistar a quienes quedaron desencantados tras la bajada de Ricardo Lagos y prepararse para el escenario en que quedará la nueva mayoría tras la primera vuelta presidencial. Y en segunda vuelta lo que puedo decir es que esta coalición y el Partido por la Democracia va a apoyar sin condiciones a la persona que aparezca más competitiva y que gane en la segunda vuelta. Y por lo tanto lo mismo le pedimos a la democracia cristiana. Si mi candidato no pasa a segunda vuelta creo que es improbable porque Guille va a pasar a segunda vuelta. Pero en el caso que no pasara y pasara a Carolina Goch, voy a votar y a trabajar por Goch. Y si pasara a Beatriz Sánchez, voy a votar y a trabajar por Beatriz Sánchez. Pese a ser proclamado por cuatro partidos de la nueva mayoría, Alejandro Guillén necesita recolectar más de 33.000 firmas para poder inscribirse como candidato independiente a la primera vuelta presidencial. Ivana Vargués, CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!